Una persona que te da un consejo no es perfecta, y tiene sus propias faltas, pero podría darte la pieza que necesitas, ¿te entiendes? Nadie es perfecto, te da un consejo, pero nadie es perfecto, entonces ¿qué consejo me da? Puede ser que no es perfecto, pero justo a lo mejor yo en el clavo lo que se dice, ¿está bien? Muy bien. Detrás de cada niño que cree en sí mismo, antes hubo un adulto que creyó en él. Bueno, detrás de cada niño que cree en sí mismo, antes hubo un adulto que creyó en él. Eso le dio autoestima. Si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no. Está bueno, ¿no? O sea, no vivir de... Está bien, no tomar todo personal porque si no, no podemos salir adelante porque siempre estamos ofendidos. No, está bien. Vos decidís si eso te molesta, ¿no? O sí, o sea que es personal. Vos lo agarrás o no lo agarrás. Tú decides si te afecta o no. Entonces, mejor decidir que no te afecte. Muy bien. El éxito requiere reemplazo. Vamos a ver. El éxito requiere reemplazo. Alcohol por agua. No va a sonar alcohol, agua. Fracaso por aprendizaje. Está bien. Televisión por libros. Está mejorando en todo, ¿no? La culpa por la responsabilidad. Está bien. Pensar demasiado por acción. Está bueno. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Si no, las quejas por gratitud. No hay que quejarse. Influencers falsos, malos influenciados en que te influencian mal por creadores que inspiran. Netflix por dormir. Está bueno. Amigos tóxicos por mentores. Gente buena, positiva. Está buena, ¿no? La vida es como una cámara. La vida es como una cámara. Enfócate solo en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Saca de lo negativo un aprendizaje. Y si las cosas no salen como deseabas, intenta una nueva toma. ¿Está buena? Vamos, positiva. La vida es corta, dicen. El dinero va y viene. La gente va y viene. Pero el tiempo solo va. Nunca lo verás regresar. Mejor elegir de manera más sabia con quién, dónde y cómo deseas usar cada segundo de tu día, cada respiro de tu día. Vamos. Muy bien. También positivo. Gracias.